Música Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo, llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos pidiéndole a esa Reina hermosa, a esa Reina grande, a Nuestra Señora de Lourdes, a la Virgen de la Salud, por todos los enfermos. Por eso vamos a disponernos y a colocarle en nuestro corazón a nuestra familia, a todos los que en estos momentos están padeciendo, para que esa Madre Intercesora, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Salud, sea esa Madre Medianera, esa Madre que llegue allí ante su Hijo, pidiendo por todos y cada uno de esos enfermos, por todos nosotros, por nuestra salud espiritual, corporal, mental, por la salud de todos los venezolanos y del mundo entero. Nos disponemos entonces con un corazón lleno de gozo y de alegría, porque vamos de la mano de Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Señora de Lourdes. Y decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial para todos los días. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén, amén, amén y amén. Hemos llegado ya al sexto día, yendo de la mano de nuestra reina del cielo, nuestra Señora de Lourdes. Sexto día, oh Virgen de Lourdes y Virgen de las Vírgenes, Azucena candidísima, tórtola inmaculada, paloma sin hiel, vos que fuisteis concebida sin pecado, vos que tanto amáis la castidad y tanto queréis a vuestros hijos, tened compasión de mí, de todos nosotros, y líbranos de esta ponzoñosa concuspicencia que nos sumerge en un mar de pecados. Alcanzadme de vuestro hijo la gracia de la castidad para vivir en la tierra como los ángeles del cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre humilde, Madre bondadosa, nuestra Señora de Lourdes, queremos con esta novena, pedirte y encomendarte por todos y cada uno de los enfermos, para que tú seas, esa Madre intercesora ante tu amado Hijo, para que Él pase su mano sanadora, salvadora, aliviadora por todos ellos, para que nos sanes espiritual, corporal, mentalmente, a todos los que estamos padeciendo, a todas esas personas que en estos momentos se encuentran deprimidas, angustiadas, por haber perdido a un ser querido. Que seas tú el consuelo para todos y cada uno de ellos, y la medicina de las almas de todos nosotros, nuestra Señora de Lourdes. Concédenos siempre una muerte feliz, y que tú estés como estuviste a los pies de la cruz de tu Hijo amado. Amén. Amén. Y Amén. Oración final para todos los días. Amén. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh, Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida, y en la hora de la muerte, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para pedir la salud de los enfermos, de la Virgen a la Virgen Lourdes, de Lourdes. Oh, amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas, fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre todos nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches. Pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor. Guarda también una mirada de bendición para nuestros pobres enfermos, para los de mi familia. Quiero encomendar la salud de mi hermanita Belkis. Que tú seas, Virgencita, la que la cuide y la proteja. La salud de todos nuestros queridos oyentes, de todos sus familiares que se encuentren padeciendo una enfermedad, una dolencia. También queremos que sane esa dolencia que tiene nuestra querida operadora Zaira en su pierna. Pasa sanando la Virgencita a través de la Santísima Virgen. Que tú seas esa mano sanadora sobre ella y sobre todos los venezolanos y sobre el mundo entero, sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Alcanzad de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud. Sí ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resumnación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de los Hourdes, rogad por nosotros consuelo de los afligidos, rogad por nosotros salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos o nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu velo y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Virgen de los Hourdes, cúbrenos con tu velo maternal y bendícenos en esta noche y todos los días de nuestra vida. Bendice a toda nuestra querida audiencia por estar allí. Muchísimas gracias. Feliz y bendecida noche. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Amén. Amén. Gracias por ver el video.